Una de las características a significar de las comunidades activistas es su heterogeneidad, también en lo que respecta a la sensibilización y formación en torno al sexismo. Por lo tanto, conviven diferentes sensibilidades, grados de concientización y corresponsabilización en torno a la violencia sexista, lo que hace que el escenario al cual nos asomamos responda al mismo tiempo a una gama de discursos que abarcan desde las posiciones más cerradas o negacionistas frente a la reproducción del sexismo y las violencias, hasta experiencias de trabajo y concientización que suman ya una considerable trayectoria y reflexión al respecto. Entonces, siendo consciente de esta generalización, querría empezar apuntando algunas de las continuidades y mitos específicos en torno a la violencia que se reproducen dentro de estos espacios de transformación social. Entre las continuidades más relevantes se encuentra una consideración muy restrictiva de la violencia, identificando como tal únicamente las expresiones más extremas y dentro del contexto de la pareja, la funcionalidad del mito del amor romántico o la persistencia de la dicotomía público-privado. Miren, otra de las activistas relata. En las reuniones no se comportaba así, pero en las movilizaciones o en el poteo sí, no se cortaba. En ocasiones fueron empujones, a veces me pegaba, quizás no directamente a mí, pero si tenía el trago en la mano le pegaba un manotazo y me lo tiraba al suelo. Si estaba hablando con algún otro chico, él se metía en medio y empezaba a cargar contra él. Me decía de todo y yo acababa llorando a veces. Esas agresiones la gente las veía porque eran evidentes, pero nadie decía ni hacía nada, no al menos al principio. Para las personas que nos veían, aquello era un asunto nuestro, así que nadie se metía. Esto es un ejemplo de cómo una de las continuidades es esta no superación de la dicotomía público-privado. En el caso de los movimientos sociales y de los diferentes colectivos sociopolíticos, la política es aquellas reivindicaciones, luego profundizaremos más en esto, alrededor de las cuales se articula el colectivo, pero no esta otra, que sigue relegada al ámbito de lo privado, también en este tipo de espacios con un discurso.